Música Nosotros vamos no solo a acompañar, a brindar seguridad, hemos generado esta iniciativa con el tecnológico, pero además vamos a ser beneficiados también, porque vamos a aprender esos conocimientos y darle sostenibilidad a este proyecto. No queremos que dure simplemente los dos meses que están propuestos, pero queremos ser los policías de aquí en más, de aquí en adelante, quienes demos la misma capacitación, quienes ayudemos a que la gente logre ese sueño, ese objetivo, esa meta de crear su propio negocio. Claro, la gente se ha mostrado muy interesada y ha mostrado su participación desde el inicio en que se planteó este proyecto. Lo hemos considerado con el tecnológico sudamericano, pues es para ellos también un requisito realizar este tipo de actividades previo a graduar a sus estudiantes. Y la Policía Nacional, desde luego, cumplimos con nuestra misión de solventar los problemas de seguridad y de convivencia de la gente. ¿Qué mejor a través de este proyecto que ha tenido mucha aceptación dentro de la comunidad? La iniciativa ha sido una alianza estratégica entre el tecnológico sudamericano de Guayaquil, la Policía Comunitaria y, en este caso, pues la misma comunidad. Es un esfuerzo tripartito. ¿Por qué esfuerzo? Porque la comunidad también va a destinar su tiempo para participar en estas capacitaciones. Al momento tenemos ya inscritos más de 200 personas en los seis sectores más vulnerables de la zona 8. Por el momento solo se van a dar los días sábados y esas capacitaciones van a tener la virtud de que se van a relacionar las nueve carreras con las que cuenta el tecnológico sudamericano, como son carreras prácticas, gastronomía, modas, diseños, electrónica. Y también se las va a complementar con carreras administrativas, como son administración de empresas, mercadotecnia o marketing y comercio exterior. Esta es la educación, esta es la capacitación que necesitan para emprender algo sencillo y cotidiano, de las cuales, producto de esa capacitación, pueden tener sus habilidades, sus destrezas y poder ser gente que colabora con la economía del país. Porque la demanda es grande y en toda gama. Solamente se necesita lo que ya mencioné, la voluntad y las ganas de querer ser y hacer algo por los demás. Y con eso es el principio de la solución. Quien tiene la voluntad, tiene el 50% de la solución. Combinados todos ustedes, queridas damas, queridos caballeros, a ponerle fe a este proyecto, dejar un poco ese tiempo de ocio que tenemos y ocuparlos bien, para beneficio, seguro estoy yo, de ustedes y de su entorno familiar. Con estas palabras pocas, directas y sinceras, deseo lo mejor a este seminario, declarándole inaugurado estas capacitaciones para que tengan el mejor fin y el mejor beneficio de todos ustedes y de la ciudadanía de Guayaquil y de la provincia. Gracias a todos, buenos días.